Por cierto que Ramón Alvaredemón, como os he comentado antes, sí que respondí, tenía información al respecto del entorno de Rodrigo que contestaba a todas las afirmaciones que se habían hecho durante el día, incluidas las nuestras, de que efectivamente el City estaba interesado en el jugador. Pues bien, Ramón Alvaredemón dejó dicho que el entorno de Rodrigo niega que el jugador se quiera marchar y efectivamente la intención total del jugador es quedarse en el Real Madrid hasta que ya sea matemáticamente imposible que pueda jugar o que ya directamente no confíen en él y él lo sienta así. Pero de momento su intención es seguir en el club madridista, decía Ramón Alvaredemón. Bueno, como os digo, nosotros en el directo de las tres vamos a hablar de este tema porque al final ha surgido como un huracán, empezó como una brisa, ha terminado siendo un huracán categoría 4 porque en definitiva Rodrigo es un jugador importante y sería un traspaso de lo más llamativo del Real Madrid. Si efectivamente al final el jugador viniera con la oferta, el City le está tirando lógicamente los trastos, al final le echan la caña y dicen oye vente que tienes un proyectazo aquí que flipas, que vas a ser importante y todo este tipo de cosas. Y jugando al lado de Haaland, pues evidentemente Rodrigo puede ser que al final se vea tentado en esa posibilidad de irse al City. Pero lógicamente hay que esperar, ¿vale? No hay que precipitarse, hay que tomarlo con calma y a partir de ahí veremos a ver que el jugador qué hace. Que obviamente a lo mejor el entorno filtra esto para que no se le cargue mucho o que el entrenador no le vea como culpable porque sabéis que esto a Ancelotti no le gusta nada. Pues hombre, también puede ocurrir. También salió al quite el entorno de Rodrigo cuando aquella famosa entrevista que sentó como un tiro en el Real Madrid. Así que bueno, veremos a ver por dónde termina la cosa y la situación. Yo la verdad es que prefiero estar un poco en la barrera viendo a ver qué pasa en estos cuatro primeros partidos de agosto. A ver si Ancelotti cuenta con él o no. Pero ya digo que todo puede ocurrir ahora mismo y no descarto ni una salida como tampoco descarto su continuidad. Pero como digo, los primeros partidos son los que van a dejar a ver y entender cuál va a ser el once tipo de Ancelotti. Por mucho que lo quiera posponer más, al final nos vamos a acabar o nos vamos a terminar enterando. Ya lo veréis.